Música Sonría porque es lunes y arrancamos con la carrilla de la semana con el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez quien ya prepara su tercer informe de gobierno y entre tantos datos algo se le tenía que escapar y fue en la entrega de ambulancias en donde un súbito ataque de amnesia lo hizo trastabillar en plena entrevista para tener también el sistema de... ¡Ay! 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 ¡Aquí se me fue! ¡Pero ya se me olvidó! ¡Ay, ay! ¡A ti ya se te va el avión! Y el de... ¿Cómo se llama? Pero córtale poquito ahí mi chavo ¡Córtale! ¡Qué te pasa mi chavo! Y fue el mandatario estatal quien recordó sus primeros días de discursos ante la ciudadanía y a la memoria le regresó la necesidad de improvisación Pero fue una espontánea quien interrumpió al mero mero en el estado de Guanajuato Y demostró su don para la política Y me decían, órale, aviéntese un discurso Y yo estaba igual que doña Lucite, ¿qué les digo? Ciudadanos, que conscientes de sus derechos cívicos Y conscientes de la responsabilidad de este distrito Han sabido en estos momentos ¡Venga acá, es historia! Nosotros no tenemos, no es que sí tenemos, pero ya está todo descompuesto ¿Qué quiere esa hoja? ¿Para qué? ¿Para eso está la hoja? ¿Para blanco? ¡No, no, no! El que de plano no aguantó vara fue el alcalde de Silao, Benjamín Solís Arzola Quien le sacó a las cámaras de Bajío Noticias Y huyó ante los cuestionamientos de nuestra reportera No será bueno para contestar Pero qué tal para zacatearle a los micrófonos Alcalde, me regala rápido un minuto, por favor No, ándale, un minuto Un segundo, por favor Alcalde Señor Esperanza, nuevo asistente, coach En toda la parte de colegio social, cualquier cosa que requieras Quiero hablar con el alcalde No seas cobarde, es vergonzoso Que desprestigies Vamos a generar una cita Tienen mi teléfono Y ya se apuntamos el teléfono Y ya generamos una cita para hablar con el perdedor Y ante la mala fama del edil silahuense Ya se contrató una empresa privada Que es que para limpiar su imagen Lo que no saben Es que tal desprestigio No se limpia ni con cloro Ni con el silencio Pero ya ahorita Hay una situación así Ahorita tienes tu compromiso Entonces Tienes donde apuntar Pero como es posible que no nos pueda dar ni un minuto Otra entrevista que se quiera Puedo hacerla en privado Ahí en la secretaría Ya sabe usted el teléfono No más vea usted Y pasando a cosas más agradables Vea como nuestros compañeros de Bajío Deportes Aprovecharon muy bien su viaje a Pachuca Hidalgo Y encajaron el diente con singular alegría Pues dicen que a la gorra no hay quien corra Y que de gratis todo sabe mejor Y bien amigos Después de conocer como se hacen los pastes Pues provechito Le pregunté si tenía hambre Bueno usted aceptó mi cigarrito Yo acepto la comida O lo que usted quiere invitar Óigame Nomás le pregunté si tenía hambre Con imágenes de mi compañero Edgar Hernández Ricardo Preciado Manos Joguera Reporteros Provechito a todos Y nosotros le empacamos a los pastes Bye Lo malo fue que arrasaron con todo lo que había en el negocio Y ahora son visitantes no gratos En la Bella Irosa Ahora voy yo ¿Y qué va a comer? Si ya se acabó ¿Se comió todo? Qué bárbaro Hasta el desayuno de mañana Tenía mucha hambre Mucha hambre También lo que había en este platito Eran unas latitas ¿Qué latitas? Era el veneno para las ratas Así cerramos la carrilla de la semana Con dos moralejas El miedo no anda en burro Y el hambre es canija Pero más el que la aguanta Adiós Y hasta la próxima Là Y el hambre es el canal Muchas gracias ¡Gracias!